¿Qué es la educación secundaria y educación superior? Todo lo que se ha hecho en términos de infraestructura evidentemente puede dar el cubrimiento a todas las personas que quisieran entrar al sistema educativo, pero ¿qué está pasando? Debemos acompañar esa cobertura con programas de calidad, tenemos que escoger y formar programas, formar pensums de calidad alrededor del sistema productivo, alrededor de esa educación de saberes que mencionaba anteriormente y buscar la inserción de las personas que están estudiando los niveles de tecnológico y tecnólogo y educación superior en el sistema productivo.